Hola, ¿sí? 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 Hoy voy a hacer un tag de anime mostrando mi cara y sin embargo, como verán, soy gordita, gordita, gorditas manos, gordita, mmm y como dice mi primito soy gordita y abrazate bueno hoy quería grabar con mis lentes o sea, voy a mostrarles como veo me veo con lentes así me veo con lentes y así me veo sin lentes me gusta más sin lentes para grabar este video y sin embargo no sé por qué bueno, voy a empezar con el tag primera pregunta nombre mejor conocida como Tomoko Emo-chan segunda pregunta ah ¿qué edad tienes? ¿qué edad tienes? tengo nada más y nada menos que 16 años aunque aparento menos o más no sé ustedes fijanme cuántos años que es que tengo o de cuántos años me veo porque algunos dicen que me veo más grande y otras personas y otras personas me dicen que me veo más chica y eso sí que ya no lo sé segunda pregunta anime favorito mi anime favorito siempre siempre será noragami ¿por qué? ¿por qué? noragami es un anime super es mi primer anime de acción o shonen o de pelea que tengo un poco de romance sobre natural y es el primer anime que me ha gustado mucho de ese género cuarta pregunta anime que no te ha gustado o que no te guste mis animes en este en esta pregunta me dirán ay no les ataco porque no te gustan estos animes sin embargo no es que no me gusten sino no me llaman la atención y algunos pues es que bueno me van a matar algunos porque no me gusta One Piece Bleach Blood C y nada más y nada menos que las Naruto fans me van a matar porque odio Naruto odio Naruto sin embargo Naruto es uno de los animes que no me ha gustado nunca 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 podría haber One Piece Bleach pero Naruto nunca o sea si ven alguna foto de Naruto mía o con una chimera de Naruto no me maten por favor por favor por favor porque o sea o me lo compro mi mamá porque dijo que es anime porque mi mamá sabe que veo anime mis abuelos saben que veo anime mi hermana ve anime conmigo y por eso tiene su canal que también hizo el tag de anime conmigo y yo lo quiso hacer sola esta ocasión abajo les dejaré el nombre de canal de mi hermanita pequeña Neko-chan y en esta ocasión yo grabé video con ella y no me gustó y no me gustó como me veía por eso quise grabar este yo sola ya que no hay nadie aquí en la casa porque todos están enfermos y se los llevaron al médico se me gustó se me gustó que estoy bien pero hay cambio de tema tan rápido y bueno la otra pregunta anime con el que inicie la vida otaku este realmente quien como inicie esta vida fue con el anime de Candy Candy y de ahí me empezó a gustar y seguí viendo animes antiguos como Candy Candy Sailor Moon Remy Heidi Sandy Bell este Marco Marmela de Boy o La Familia Creza en España y y así empecé a ver animes y animes y animes hasta ahora que llevo más de 200 animes y en estas vacaciones llevo aproximando de de 60 animes ya vistos excepto su buchara porque no lo he terminado de ver y esa es la pregunta que seguía después que cual era el anime que no he terminado de ver su buchara otra pregunta es que animes en emisión de este verano estoy mirando bueno estoy mirando varios animes para que no digan ay es que no ves muchos animes o mis amigos me dicen eso por lo general y los animes que estoy mirando es Orange como todos es mi favorito que era la siguiente pregunta cual es mi anime de este de este mi anime favorito de este verano Orange estoy viendo Shonkeki no Sama porque me gustó mucho la primera temporada y estoy viendo la segunda porque me gusta mucho la cocina y esto trae un poco de platillos japoneses típicos y otros no tan típicos este estoy viendo uno de un chukai o de dos chicos de preparatoria que son uno es normal y el otro exorcista que bueno esta bueno también veo el de a mamá quien sabe que porque no tengo los nombres exactos este de la chiquita con su papá que es profesor y es papá soltero ya que su mamá de la niña murió así que él no sabe como alimentarla o como criarla adecuadamente y para que crezca sana y fuerte y gracias a ello van a un restaurante donde es una de sus alumnas la que tiene un restaurante ya que su mamá es como que conductora actriz y chef profesional también estoy viendo uno de porristas que son de chicos el de fundashi y si no mal me recuerdo uno de idols porque me gustan los idols y me hice fanática de los idols o bueno de los animes que traten sobre idols ah otra pregunta la siguiente pregunta que ya la respondí la siguiente después de esa menciona 5 anime 5 anime no conocimientos bueno voy a recomendar chividebi que es el anime que trata después les diré lo que trata de los 5 animes para no alargar el video jeje no conocimientos de mi hermana bueno los 5 animes chividebi sanibel am es este la princesita y usai las aventuras de sentai y las aventuras de joku y yuki ese es uno de los animes que casi nadie conoce ahora mi hermana me hizo esta pregunta que mencionara si es parejas de anime de cualquier género así que voy a mencionar tanto yuri yuri no he visto casi nada no casi nada el único anime yuri que he visto es sakura trik pero ese sí como que no no me llamó mucho la atención ni lo dejé de ver hasta el segundo o tercer capítulo si no me recuerdo así que voy a empezar este este es risa yotani de lobeli complex taiji yuji de de doradora kasehaya isawako de kimini todoke marco y santi de sandivel yato por hiori de noragami inuyasha por ahome de inuyasha ah este como se llama se me olvidó el nombre ah si ya me acordé de nanami por tome de de kamizamo hajime machita también esta ren por haru de superlover como me dijo que no que no importaba el género pusieron yaoi y ah me faltan dos ah es que no se vale repetir este anime asi que este pensando en otro que es yusei y y y y y y como se llama el chico no se yusei y el príncipe de la princesita yusei y una de las aventuras de zen y tei es mimi y daniel estos son los 10 personajes o parejas de anime y les dije su respectivo anime la siguiente pregunta es si fuera hombre seria uke o semen en realidad yo seria yo seria yo seria en el video que hice con mi hermana habré dicho que dije que seria semen en realidad queria decir que seria uke porque yo no sirvo para semen la siguiente pregunta si fuera bueno que seria tesundere o yandere sin embargo yandere son las que matan y a mi no me gusta osea soy celosa pero no es extremo de matar a otra persona yo sin embargo soy muy tesundere porque osea soy el amable con las personas pero hay veces que me hartan y les digo de cosas y cuando no se como demostrar mi amor o como demostrar que tanto los quiero les empiezo a decir muchas veces tontos idiotas en japonés sapaka orakana y asi y la siguiente pregunta no me acuerdo cual era ah si has visto yuri si nada mas una vez y sakura trick como ya les habia dicho antes has visto yaoi y te gusta el yaoi la verdad he visto yaoi no me gusta mucho porque apenas soy nube en esto de ser fugoshi como asi se le llaman las chicas que ven este genero y fundashi es los chicos que ven este genero esto pues porque no se mi amiga me dijo que mirara tal anime y lo empece a ver y dije yo que es esto me puse a ver hongyu romantica el cual casi todos los capitulos tienen escenas asi de chico por chico ya sabe asi 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 que empece a ver desde lo mas bajito que es este super lover lovestag y ya me voy a seguir con los demas que tambien voy a ver gravitation para terminar este verano porque pronto pronto entrara la escuela y entro el si no me recuerdo entre el 18 de agosto que ya se acerca aca y pues tambien otra pregunta que me que me hicieron o que me han hecho eh es he visto boku no pico la verdad es he visto boku no pico y porque porque mi hermana me obligo a verlo si mi hermanita pequeña otaku me obligo a verlo pequeña nego me equivoco y si me obligo a verlo gracias que jugando mmm que estabamos jugando creo que fútbol o algo asi no me acuerdo yo perdí y eh para el que perdiera era ver boku no pico las tres ovas me las di y quedé traumada por cierto osea dirian ah una fukoshi traumada por boku no pico pues la verdad si asi que creo que eso han sido todas las preguntas por hoy asi que no olvides suscribirte darle like comentar eh aqui abajo y seguirme en mis redes sociales facebook twitter instagram aun no tengo instagram o creo que si tengo instagram no me acuerdo y en anime amina bye y y y y y